Iniciamos Noticias Telemicro. Desde el centro de prensa del Grupo Telemicro, República Dominicana, esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro, con Elian Taquiritero. Saludos, sean todos bienvenidos a nuestra emisión estelar. Estamos felices de estar nuevamente con ustedes al frente de esta emisión para presentarles las informaciones más importantes del día de hoy, recordándoles que pueden hacer contacto con nosotros también a través de nuestras redes sociales, arroba ntelemicro5 en Twitter e Instagram y notices.telemicro en Facebook. Comenzamos de inmediato con las informaciones en la continuación del juicio de fondo del caso Emily Peguero. Los abogados de Marlon Martínez admitieron la muerte del adolescente por un aborto y pidieron una pena menor a la solicitada por el Ministerio Público y una indemnización de 5 millones para su cliente. Nuestro compañero Miguel Montilla nos amplía. La defensa de Marlon Martínez concluyó este martes sus alegatos pidiendo que sea variada la calificación jurídica de asesinato por aborto y homicidio involuntario y que en consecuencia solo se le imponga la pena de 5 años de prisión en la fortaleza de Salcedo, además de que se rechace la indemnización de 20 millones de pesos. Ha admitido que lo que pudo haber existido ahí sería un aborto. Que se le acoja el 339 y se le imponga una pena de 10 años. ¿Quién nos ha admitido el crimen? Admitió aborto con homicidio involuntario. El Ministerio Público y toda ha presentado elementos de pruebas suficientes. En tanto que Marlon Martínez tomó la palabra y dijo que su madre no tiene nada que ver con el crimen y volvió a pedir disculpas a los familiares de Emily, quienes dijeron que no lo aceptan por tratarse de una farsa. Los jueces fijaron para las 9 de la mañana la continuación de la audiencia donde se espera que la abogada de Marlon Martínez realice las conclusiones del lugar y que darán paso posteriormente a la deliberación de los jueces. Es toda la información que tengo desde el Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís. Ahora retorno contigo al set de noticias. Allí tenemos nuestra pregunta de hoy. Gracias, Miguel. ¿Cree usted que prosperará la petición de la defensa de Marlon Martínez de que solo le impongan 5 años de prisión por tratarse de un aborto y un homicidio involuntario? Déjenos sus opiniones en las redes sociales, arroba, ntelemicro5, en Twitter e Instagram. Noticias.telemicro es nuestra cuenta en Facebook. Vamos a estar revisando al final del noticiero algunas de sus posiciones. Por cierto, que en horas de la noche, residentes de Senoví y además conocidos de la joven Emily Peguero en San Francisco de Macorís se lanzaron a las calles en demanda de que a los acusados de asesinar a la jovencita, hablamos de Marlon y Marlon Martínez, les se ha impuesto todo el peso de la ley. Los ciudadanos hicieron el reclamo ya que en varias ocasiones el juicio de fondo de Emily Peguero se ha reenviado y se espera que en los próximos días se conozca realmente la sentencia final. Bueno, y el quinto juzgado de instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a Víctor Portorreal Mendoza, alias Chamán Chacra, acusado de matar a su pareja y los hijos de esta. Será el próximo 15 de noviembre que se dará a conocer en qué tribunal colegiado se conocerá el proceso de fondo y pruebas a presentar en el juicio. Portorreal está acusado de abusar sexualmente contra sus dos hijastras de 6 y 10 años de edad y alegadamente por temor a que su pareja revelara lo ocurrido, decidió matarlos a los cuatro. Y la jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Sandra Cruz, aplazó el conocimiento de la medida de coerción a un policía acusado de matar a un joven en Villa Mella, en Santo Domingo Norte, quien alegó que iba a ser atracado. Deison Ovalles en directo nos amplía la información. Adelante, Deison. Muy buenas noches. Gracias, Elianta. Buenas noches. El cabo de la policía, Reinaldo Pereira, expresó que el hecho ocurrió durante un forcejeo con la víctima. En el forcejeo se escaparon dos tiros. El primero para arriba que le dio el muchacho y el segundo, el mismo tipo. El otro. Entonces me iba después de la pistola, de la cual no logró su objetivo. Mientras que el joven que acompañaba a Ramón Emilio, Encarnación y sus familiares, niegan que la muerte de este fuera por un atraco. Nosotros íbamos cruzando y él nos llamó, di que vengan acá ustedes dos, y ustedes dos que pintan. Y yo le digo, na, y le digo, compa, vámonos. Y cuando Emilio se voltea, él le dice, di que levanta la mano. Emilio dice, ¿por qué nosotros tenemos que levantar la mano? Si nosotros no nos hemos hecho nada, ni hemos hecho nada. Y ahí mismo cuando Emilio se volteó, ahí mismo jaló la pistola, ¡bam! Le dio un tiro. ¿Cómo usted va a atracar a un joven, a cuatro personas, porque él no estaba solo, estaba contra más? Entonces desarmado y él armado. Por otro lado, más temprano fueron sepultados los restos de Ramón Emilio, Encarnación, en el cementerio de los Cazaves. El conocimiento de la medida fue aplazada porque el acusado no tenía representante legal. Será este jueves a las seis de la tarde que se conocerá la medida de coerción. Es la información retorno contigo al CEP de Noticias. Gracias, Jason, por el reporte. Presten atención a la siguiente historia, porque las autoridades dominicanas incautaron en Santo Domingo Este una droga con mayor uso en Europa y Medio Oriente, la cual es derivada de la marihuana y se denomina achís. Este alucinógeno es uno de los más costosos utilizado en la clase media alta de los países donde se consume. Nuestra compañera Giovanna Núñez nos completa el reporte. La sustancia alucinógena achís es muy poco común en República Dominicana. Así lo afirma el director ejecutivo de Casa Abierta, quien explica que el consumo de la droga es más fuerte que la marihuana. Es un producto que se extrae y que tiene un principio activo mucho más fuerte. Tiene una concentración del detraído carabinógeno, o el THC mayor que el que tiene la hoja, que tiene una raíz simplemente. Digamos que es un extracto muy concentrado. Otros consultados destacan que por ser una sustancia proveniente de la marihuana, el achís se obtiene de los cristales que hay en los bordes exteriores de la planta. Es bastante peligroso el uso del achís. Como le digo, no es común en República Dominicana. Yo entiendo que puede haber sido como había un ciudadano holandés entre medio. Entiendo que era como una exportación no tradicional de aquí del país para afuera. Este martes la DNCD decomisó unos 5 kilos de achís y detuvieron a 5 personas por el hecho. En un operativo realizado en el residencial Sector Alma Rosa II, en el municipio de Santo Domingo Este. El consumo de la sustancia produce sedación, euforia y alteraciones de la percepción espaciotemporal, acompañado de analgesia, disminución del tono corporal y de la coordinación psicomotora. Yopan Lanúñez, Noticias Telemicro. Bueno, y todo está listo para la llegada del presidente Danilo Medina a Beijing en China, donde se prevé se lleve a cabo una minicumbre de mandatarios entre Medina, Salvador Sánchez Serén de El Salvador, Díaz Canel de Cuba y el presidente Xi Jinping. Nuestro director de prensa, Ulises Jiménez, nos cuenta más desde el país oriental. Adelante, Ulises. Muy buenas noches. Gracias, Elianta. Muy buenas noches. Desde aquí, desde Beijing, China. Bueno, efectivamente, el presidente saldrá el próximo día 2, estará el día 2 y el día 3 aquí en China. Estará, pues, compartiendo e informando con el presidente chino, Xi Jinping, sobre los temas que a ambas naciones le hacen, pues, importancia. Decir que es la primera vez que un mandatario dominicano viene a la República China. Los temas que se piensan tratar acá, pues, está la visita de dos parques tecnológicos de última generación en la ciudad de Shenzhen, una zona franca y otra de incubadora de empresas. También los temas que se estarán tratando con el presidente chino, Xi Jinping, están en la línea de la cooperación en turismo, seguridad, comercio, energía, educación y más. También hay que señalar que, tras establecer las relaciones diplomáticas plenas en mayo de este año, el gobierno chino ha declarado a la República Dominicana como turístico aprobado, potenciando de esa manera la visita de turistas asiáticos hacia la República Dominicana. También se busca fomentar la cooperación en áreas como la seguridad, con el apoyo a iniciativas como el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Se prevé también que ambas naciones cooperen en materia de comercio y desarrollo y de proyectos de infraestructura y logística. También se ha especulado, básicamente, que en materia aeronáutica y la gestión por parte del presidente Danilo Medina de la instalación de una vez y por todas de una línea aérea dominicana con la colaboración del gobierno chino. Bueno, este último tema, reitero, es una especulación, solamente se ha comentado en el grupo de periodistas. De esta hora que estamos aquí, justamente son 12 horas más que la República Dominicana, por eso ustedes están viendo el claro del día aquí en Beijing. Estaremos dando seguimiento a toda la agenda del presidente Danilo Medina, el grupo Telemicro como tal. De esta manera, yo paso contigo, Elianta, muy buenas noches. Así es. Muchísimas gracias, Ulises. Buenas noches. Al volver, sepa, ¿por qué el presidente de los industriales califica de vandalismo la huelga en las 14 provincias del Cibao? Si usted quiere saber cuál será la pensión que va usted a recibir cuando llegue a la edad de retiro correspondiente, no se pierda tecnología. Le vamos a decir en qué página web y cómo usted puede hacer ese cálculo por Internet y ahora mismo. No se lo pierda más adelante. Sepa más adelante qué dicen sobre la reelección en el Congreso Nacional. Y en las internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia revocar la ciudadanía por nacimiento. De este y otros temas hablamos cuando regresemos. ¡Gracias! ¡Gracias!